que tal amigos de tecno k espero que te encuentres bien aquí tengo una rom palmoto g5 plus un dispositivo que todavía sigue ofreciendo buen desempeño en roms y por supuesto ha mejorado bastante que destacar que la versión que te voy a mostrar para que tú puedas instalar es android 8.1 y por cierto es completamente estable funcional y la verdad ofrece excelentes gráficos para juegos de alto rendimiento pero vamos a empezar hablando de esta rom pero como también antes de eso te quiero invitar a nuestra página de instagram para que nos sigan aquí pueden seguirme si me quieren seguir adelante como también resolvemos preguntas de lo que siempre este nos hacen estamos contestando día a día síganme aquí como tecnocad luna para que no se pierdan nada de información y por supuesto contenido extra al igual manera las fotografías que subimos de los dispositivos al igual manera yo te invito que vayas a facebook este no es vamos a facebook y nos busques como tecnocad todos no te va a dejar el link en la descripción y le des me gusta al igual en esta página de facebook siempre subimos noticias noticias de lo más reciente de tecnología e incluso noticias de eventos y hacemos ahora sí que unas pequeñas encuestas subimos fotografías y más así que yo te recomiendo que me sigas pero también recuerda activar la campanita para que siempre recibas notificación de nuestro vídeo más reciente una vez dicho esto toda la introducción vamos a empezar hablando de la rom la verdad es una rom que yo te recomiendo que si descargues si quieres ser un usuario o eres un usuario que la verdad le gusta mucho el gaming que está jugando bastante dispositivo móvil pues es la versión de esta rom y esta rom la verdad te ofrece un desempeño más que óptimo en general vamos a empezar hablando por el sistema contamos con una rom obviamente con pocas aplicaciones instaladas en el sistema las más esenciales que no ocupan digamos tanto recursos y como también no tener aplicaciones extras ayudan a mejorar el sistema aparte de que también esto nos ofrece pues es una rom evidentemente muy limpia con buen desempeño y vamos a empezar hablando del sistema tenemos aquí acerca del dispositivo y la rom es extended de custom rom contamos con la versión de 8.1 y es para el moto g5 plus aquí tenemos la galleta pero lo interesante de esta rom es la capacidad de personalizar completamente vamos a empezar hablando por ella y vamos directamente al apartado de pantalla que si me quieren preguntar sobre esto yo se los voy a responder ahorita aquí en pantalla veremos que dice de temas o modos temas y aquí podemos cambiar el tema a black va a cambiar el sistema el sistema hui y vean aquí lo cambio como grisáceo oscuro vamos a darle el dar que es muy similar vamos a darle en line transparente o blanco mira aquí está y automático no pero también algo interesante es que por ejemplo que se color manager podemos cambiar esos aspectos a través de esencial y equipo seleccionar el color vean aquí está en azul verde agua vamos a colocar amarillo para que puedan observarlo y así podemos ir modificando nuestra rom a nuestro gusto nuestro antojo algo interesante bastante bueno vayan a utilizar módulos spouses pero también te ofrece la capacidad de cambiar la tipografía observan hay fuentes ya instaladas para cambiar ahora sí la fuente del menú y todo lo que es el texto que existe en el dispositivo también tenemos la ventaja de opciones como extender opciones que justamente es un apartado que el desarrollador ha implementado la cual te va a ser ofreciendo digamos opciones interesantes para modificar el navar en los screen el menú entre muchas opciones vamos a empezar por ejemplo aquí los events que en este caso pues solamente viene en inglés no se puede traducir este aspecto pero es muy entendible justamente cuando vas modificando o viendo los ajustes que tú realices vas a encontrar realmente los cambios tenemos animaciones tenemos los botones y de igual manera tenemos la decoración del menú el status bar aquí como queremos si queremos este la batería cambiar con la batería todos esos tipos de ajustes ya muy comunes que están integrando en las roms aquí en botones si no mal recuerdo me aparecía para cambiar los botones completo del botón de power no importa que ahora vamos a checarlo tenemos más ajustes tenemos el oscrito nadbar muchos me preguntan por el marco el nadbar cómo esconderlo si tiene ese mismo ajuste como el arron esto pues solamente sería quitarlo y activar las motocicciones para que el sensor funcione de manera correcta como estamos acostumbrados en la roma esto funciona perfectamente al igual manera si vamos a colocar los screen por ejemplo vamos a que el menú power podemos activar también todas estas opciones y a la hora de presionar el botón de power van a estar apareciendo de esta manera vamos a activar más para que vean los cambios y aquí están apareciendo bien algo bastante bueno pero te voy a mostrar en este momento que el sensor funciona correctamente vamos a dejar aquí el nadbar y nos vamos a ir directamente al apartado de moto acciones porque ya está disponible y en otro ron también está vamos a activarlo y aquí veremos el fingerprint modos de uso tenemos que activarlo y aquí tenemos que activar justamente como lo que era más un simple toque para bloquear un doble toque para desbloquear o sea ya es a nuestro gusto como hacernos un swipe izquierda o derecha para alguna tarea que nosotros queramos o simplemente para menú regresar por ejemplo vamos a colocar el apartado single tab y en este caso ponemos el screen off aquí tengo el sensor funcionando en este momento y si yo lo presiono automáticamente el dispositivo se bloquea al igual manera lo podemos desbloquear con el sensor pero hay cosa de activarlo nada más vamos a seguir las opciones mostrando aquí están todas y eso será a través de las configuraciones que nosotros realicemos la verdad es una rom muy completa muy eficaz y la verdad me ha gustado bastante sobre todo por aspecto de poder modificar la rom a nuestro gusto pero bueno vamos a hablar en este momento de lo más importante y esencial uno de ellos es el rendimiento el rendimiento es más que óptimo por utilizar nuestras redes sociales a nuestro gusto sin ningún inconveniente de la manera más estable más fluida obviamente que si va a ser un poquito que el dispositivo digamos que tarde un poquito más en abrir las aplicaciones pero solamente tenemos que desactivar ciertas animaciones en el sistema para que el dispositivo nos fluya mucho mejor y por ejemplo aquí en nuestra red social de facebook quien tecnocad pues aquí tenemos justamente pues las publicaciones y va más que nada perfecto publicaciones usuarios también va a correr etcétera la verdad está muy bien en el equipo en cuestión de redes sociales la verdad me está gustando esta rom y la verdad no la quisiera cambiar así que yo te recomiendo que la descargues pero también vamos a ver del aspecto muy importante que es la batería honestamente el tiempo del dispositivo cuando tú lo cargas por primera vez o después de estar la rom te va a decir que vas a tener una batería hasta 24 horas honestamente el tiempo que yo lo estoy ocupando no me ofreció 24 horas como tal te va a estar ofreciendo entre unas 6 horas justamente en pantalla activa encendido al máximo sacando el mayor provecho videos redes sociales juegos pero si tú lo quieres para un usuario más moderado en la que no ocupes tanto el móvil solamente la red social es muy común pero no tan excesivo pues te va a estar durando hasta 9 horas en todos modos yo te recomiendo que tengas una power bank para que el dispositivo si es justamente lo que tengas que crear una vez más adelante la verdad en cuestión de la batería es muy buena si te la recomiendo pero también algo interesante es el aspecto de la memoria ram la rom ofrece una buena gestión en cuestión general de aplicaciones se optimiza perfectamente e incluso también teniendo aplicaciones en segundo plano va de maravilla sin importar juegos o lo que tengamos por ejemplo vamos a ver aquí nuestra red social de instagram se queda en el mismo proceso y nos afecta así que yo te recomiendo que también nos sigas para que siempre estás al pendiente de lo contenido extra pero bueno yo en principio del vídeo mencioné que es una rom que es bastante buena para los usuarios que les guste jugar pues vamos a demostrarlo con la salida y la llegada de asfalt 9 yo estuve probando este juego la verdad me ha encantado y por supuesto moto g 5 plus no se quedó atrás con esta rom para ofrecerte gráficos bastante buenos los usuarios moderados y más que nada te brinde la calidad como mayor a la rom stock ya está iniciando el juego en este momento y vean pues aquí estamos iniciando apenas lo que es este el tutorial yo ya lo he jugado y honestamente va de maravilla tenemos el modo automático la nueva jugabilidad que he implementado pero vamos a ver los nitros se ve bien como en la rom stock normal incluso creo que sí que un poquito más se puede jugar la jugabilidad incluso la fluidez vamos a auto derrape para cargar el nitro y en este aspecto va más que maravilla vamos a mostrar un nitro turbo vean aquí el detalle se ve bien y honestamente es una rom que te ofrece buena jugabilidad en este caso me van a preguntar si se calienta el dispositivo honestamente el tiempo que yo estoy ocupando me lleve la sorpresa que el móvil no se calienta a la la hora de estar jugando en la parte trasera creo que es algo bueno e interesante poder tener un dispositivo que no llegue a sufrir este aspecto pero bueno vamos a seguir hablando sobre la rom y uno de ellos de los puntos más esenciales que estaba fallando en otros roms y en otros dispositivos es el aspecto de la cámara tenemos aquí la cámara del dispositivo la que viene por defecto instalada y la verdad este ya funciona para tomar fotografías e incluso para hacer vídeo miren vamos a observarlo y en este caso el vídeo ya no se ve borroso y tampoco ya no se ve verde y se ve normal como la calidad aunque siento que esta cámara no me gusta es una cámara sencilla ahora sí que en la que cuenta la rom pero también tienes la posibilidad de instalar algunas cámaras alternativas como pueden observar aquí he instalado la cámara de motorola aquí está y no tenemos ningún inconveniente en cuestión de tenerla tal cual la original vean puedo tomar fotografía no da forzar cierre y tenemos el enfoque de manera normal o sea que en realidad esta rom ya está completamente funcional para que te la puse a dar con la última versión de android y honestamente yo te recomiendo que la descargues por si quieres tener una rom completamente funcional con la última versión de android 8.1 y sobre todo que te brinde buen desempeño rendimiento y también lo que es la batería así que bueno amigos este ven haciendo el review de la rom si quieres instalar la rom vamos a hacerlo en este momento para que tú puedas tener esta actualización para eso yo te recomiendo tener requisitos necesarios e importantes el link te lo dejo en la descripción que es instalar el recuo de twrp como también tener desbloqueo el bot loader para eso ya teniendo esos requisitos ir a nuestra página web tecnocad web.com a descargar lo que es la rom junto con las gaps y pasarlas a la memoria micro sd para instalar la rom ya una vez dicho esto vamos a apagar el dispositivo y vamos a hacer la instalación una vez que hayas cumplido con los requisitos haber instalado el recuo de twrp, desbloqueo el bot loader y pasar los archivos a la memoria micro sd vamos a hacer la instalación de la rom para eso con la tecla de power y volumen abajo presionado durante unos 5 segundos entraremos al modo fastboot este es el modo fastboot en el dispositivo para eso tenemos que movernos con la tecla de volumen abajo a la palabra que sea recovery mode y ahora con power darle aquí y el dispositivo se va a reiniciar a ustedes no les va a aparecer esta opción no se preocupen esto aparece solamente cuando desbloqueas el bot loader yo no he quitado el mensaje pero se puede quitar así que no se preocupen esperemos a que se reinicie y el dispositivo va a estar entrando en el modo fastboot con el recuo de twrp que ustedes instalaron si no saben cómo el link se los dejo en la descripción de los vídeos para que hagan el proceso ya que el dispositivo ha entrado en el recuo de twrp tenemos que dirigirnos a la opción de white buscamos white advance y nos dirigimos a estas opciones a marcar de alivinar system data internal storage y caché estas 5 opciones son las primeras que tenemos que tener marcadas para limpiar el dispositivo y podemos estar a la rom completamente limpia sin residuos de otro rom y sin residuos de carpetas juegos etc así que recuerda hacer una copia de seguridad de todo el contenido que tengas en tu dispositivo ya una vez dicho esto vamos a darle aquí en la portada de white to whip deslizamos si el dispositivo se va a limpiar este proceso va a ser súper rápido aquí está ha finalizado vamos a darle back regresar regresar y nos iremos al apartado de instalar aquí en instalar nos dirigimos a select storage y buscamos que diga micro sd donde almacenemos la rom junto con las gas vamos a darle ok y ahora aquí tenemos los archivos que he descargado de la página tecnica web.com lo link se los dejo directo del desarrollador y vamos a copiar extended potter x9 no oficial la marcamos y vamos a marcar añadir zip que es add more zip y vamos a darle aquí en open gaps que son las google play en la google play junto con los servicios de google así que es muy importante eso que bajen esos dos archivos en los instalen ahora vamos a darle aquí en sguay to confirm flash el dispositivo comienza a hacer la instalación aquí es el project extended tenemos la versión de android nos dice cuándo fue la última compilación y por supuesto el dispositivo así que solamente basta esperar unos minutos aproximadamente unos 34 y el dispositivo va a instalar a rom una vez que haya finalizado en la instalación de la rom vamos a darle aquí en el apartado del reboot system nos marca mensaje de suce full y don sé que sí que está lo perfectamente está aquí en reboot system aquí te aparece está apartado si quiere instalar la aplicación oficial como aplicación en el dispositivo de dwrp ya es opcional yo siempre lo marco que no sabe que no y el dispositivo ya se va a reiniciar como un dispositivo nuevo y ahora sí podemos configurarlo de la manera como nosotros queremos captar redes sociales en las cuentas etcétera más para que reinicie para mostrarles el primer boot animation de la rom así que también si te gustó este vídeo recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario suscribirte y por supuesto apoyos con tu me gusta para seguir motivándonos con tu me gusta tu comentario aquí hasta la rom yo me despido yo soy miguel una de canal de tecnocad nos vemos y hasta la próxima